El pasado 21 de octubre, España superó la barrera simbólica de los más de un millón de casos detectados de coronavirus. Sin embargo, esta cifra está lejos de lo que es la realidad. Y es que ya en la pasada primavera, analistas de la Universidad Carlos III realizaron un estudio de cero prevalencia y estimaron que por entonces se habían ya infectado 2,5 millones de españoles, mientras la cifra oficial se situaba en torno a los 250.000, eso es un 10%. Y desde ese momento el Ministerio de Sanidad estima que se detectan entre el 60 y el 80% de los casos, por lo que las estimaciones actuales comprenden que entre 3,5 y 5 millones de españoles se habrían infectado ya por coronavirus desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, este decalaje no es exclusivo de España y es que la Organización Mundial de la Salud ya apuntó a principios de octubre que un 10% de la población mundial se habría infectado, esto es, 700 millones de personas, lejos también de la cifra oficial que se sitúa en la actualidad por encima de los 40 millones. Francia sobrepasó el millón de casos acumulados de COVID-19. Es el segundo país de Europa en sobrepasar este récord después de España. La situación sanitaria sigue desmejorando y de hecho la tensión en los centros hospitalarios es cada vez mayor. Además de esto, pues la velocidad con la que viene propagándose esta segunda ola tiene muy sorprendidos a los miembros del Consejo Científico, ese consejo que asesora al Gobierno Nacional desde el comienzo de esta epidemia. Para ellos, pues no son ni 40.000 ni 50.000 los casos diarios, sino cerca de 100.000, ya que no se están contabilizando ni los asintomáticos ni los casos no diagnosticados. Para frenar la epidemia, el Gobierno decretó un toque de queda en buena parte de su territorio. 46 millones de personas se ven afectadas por esta medida, una medida que va a ser evaluada esta semana, última semana de octubre, según lo indicó Olivier Véran, el ministro de Salud. Y en caso de no estar dando los frutos suficientes, pues ya son cada vez más las voces que piden un nuevo confinamiento. Doble récord este fin de semana para Colombia. Por un lado, se llegó al millón de contagios por COVID-19 y, por otra parte, se superaron las 30.000 muertes por el virus. Colombia es el octavo país del mundo en número de contagios y el tercer país con más casos de América Latina después de Brasil y Argentina. Sin embargo, ocupa la quinta posición en la región si se tienen en cuenta los positivos por millón de habitantes. Colombia vivió un confinamiento precoz desde el 24 de marzo, cuando el país tenía solo tres muertes y poco más de 300 casos, una previsión que le permitió equipar unidades de cuidados intensivos y recibir insumos médicos para enfrentar la pandemia. De este modo, en Colombia no se vieron las imágenes de sobresaturación del sistema de salud que se vieron al principio de la pandemia en Europa. Y aunque el COVID-19 no ha dejado de avanzar, la curva ha sido mucho más estable. Sin embargo, aunque la capital, Bogotá, ya ha pasado el primer pico, la segunda ciudad del país, Medellín, comienza a ver sus unidades de cuidados intensivos saturadas por encima de un 80%.